A ver, ¿qué cosa piensa sobre todo esto una de las personas condenadas? Que es Jerónimo Pimentel, director del editorial Penguin Random House. Precisemos que se trata de una editorial internacional que tiene una filial en el Perú, prestigio internacional, y me imagino que en sus casas madres y en otras capitales deben estar sorprendidos porque se condene a un editor, a un responsable editorial, por las citas que un libro publicado por él, entre muchas otras decenas de libros. Jerónimo Pimentel, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Jerónimo? Bueno, cuando se ha despertado usted esta mañana, sí logró dormir. Me imagino que habrá hecho una especie de repaso. ¿Qué es lo que destaca? ¿Qué momento recuerda usted más? ¿Qué sensación le deja a todo esto? ¿Qué esperanza tenía también cuando se despertó? Bueno, la sigo teniendo, Fernando. Yo considero y sigo pensando que esto en una segunda instancia he revisado con criterio que no va a prosperar. Yo considero que las razones que tienen la defensa de Cristo Fracosta y mi defensa, ciertamente, y la de la editorial son bastante claras y suficientes como para que esto se desestime. Lo que me ha llamado la atención a mí particularmente son dos cosas. La primera, que es muy tosca, es que el juez se haya tenido que cargar el derecho a cita de todos los periodistas para poder sentenciar, en este caso a Christopher y a mí. Me parece que es un daño muy, muy grave para la democracia peruana. Y lo segundo, que me ha sorprendido bastante, es que el juez se arrogue una suerte de capacidad para determinar qué fuentes le parecen legítimas y qué fuentes no. En el caso de Christopher Acosta, el juez ha estimado algunas y ha estimado otras como si fuese una suerte de editor periodístico y de alguna manera se ha atribuido la capacidad de determinar qué fuentes son fiables, qué se puede decir, qué no. Algo que recuerda de una manera bastante negativa a algunos regímenes totalitarios en los cuales la única verdad que se puede comunicar es la oficial. Hay varias personas en Nicaragua presos por haber hecho citas de temas que tienen que ver con el candidato Ortega, que está en el poder desde hace varios mandatos sobre la base de poner en la cárcel con argumentos de este tipo a sus adversarios. Así es, así es, Fernando. Y también hay editoriales cerradas, medios de comunicación cerrados en Venezuela y hay dictaduras como la cubana en las cuales solo existe oficialmente una sola versión de las cosas. Yo no sé si el juez de alguna manera extraña o tiene alguna ignorancia por este tipo de realidad latinoamericana. A mí me ha llamado mucho la atención, Fernando, porque no pensé, lo digo con toda sinceridad, no pensé que para sentenciarnos el juez iba a tener que recurrir a cargarse el derecho a la cita. Es un tema que nos retrocede, no sé, 200 años, 300 años. Es una cosa muy, muy grotesca. Jerónimo, ¿cómo está? En eso justamente quisiera incidir yo y que tiene que ver con los argumentos presentados por el juez. Usted ya ha dado dos que son fundamentales, pero ¿qué otros hacen convencerle a usted de que efectivamente en una segunda instancia esta apelación va a prosperar? ¿Cuáles son esos aspectos que usted podría destacar más de la larga argumentación del juez en base a las citas presentadas del libro de Cristófero Acosta? No, Carlos, si yo me tengo que restringir, digamos, a la sentencia del juez, eso no me deja a mí ninguna esperanza, ninguna somo de justicia, ni de ilusión por una absolución o por una idea de libertad. El juez lo que ha dicho ayer, y para mí eso es lo más grave de todo, es que los periodistas, primero, no pueden citar, segundo, si citan, esa cita tiene que estar confirmada por una sentencia judicial o por una fuente oficial. Incluso si así lo hacen, él tiene la capacidad de determinar si eso es válido o no. Bueno, entonces desde ese punto de vista no hay ninguna esperanza ni para mí ni para nadie que se dedique a la prensa. Bueno, ciertamente yo no me digo la prensa, sino que esto es la costa, ¿no? Y lo segundo es justamente eso, ¿no? Yo estoy sentenciado, discuten que hable en primera persona en mi caso, pero yo he sido sentenciado el día de ayer por dirigir una editorial en la cual se ha publicado un libro que cita fuentes con nombre y apellido y con, o sea, que están plenamente identificadas. Contextualizadas. ¿Y qué tipo de sociedad ocurre en una cosa así? ¿El director del editorial sentenciado a cárcel suspendida porque en su editorial se publicó un libro en el cual se citan fuentes que el juez considera que no son válidas? Eso es Corea del Norte. Sí, la pregunta que tú planteas es tanto más urgente que justamente hay una especie de auge de las publicaciones sobre temas políticos y eso tiene que ver con una demanda de la opinión pública de transparencia porque sentimos que hay mucha corrupción y cuando hay mucha corrupción hay también mucha mentira. Entonces es necesario que hayan investigaciones para desenmascarar esto. Es un servicio básico a nuestra democracia y a la cultura de la libertad que hayan periodistas independientes y editores valientes que los respaldan y los promuevan, que hagan una investigación seria en forma de libro para que los peruanos sepamos quién es quién en nuestro país y qué está pasando de verdad. Es un golpe dado no sólo a este libro, sino en general a la libertad de expresión. Exactamente, Fernando. Existe un derecho ciudadano a recibir información de calidad y el periodismo es un servicio público entre una democracia. Entender que existen editoriales que son capaces de publicar y en ese sentido ser una plataforma para que periodistas que se dediquen largos meses y no años en hacer investigaciones rigurosas que puedan establecer una narrativa clara, que esta narrativa además tenga evidencias, que esté compuesta a través de declaraciones, información pública, servicios, porque además se ha dedicado, tiene una suerte de especialización en esto, a poner solicitudes de transparencia e información a las entidades públicas para recibir data que luego cumplen sus libros. Y todo este trabajo que en efecto ha generado una suerte de subgénero editorial en los últimos años, que ha tenido en algunos casos mucho éxito, no responde sino a lo que acabas de decir, Fernando, que es una necesidad por información de calidad que se satisface gracias a estos libros. De acuerdo. Permíteme, Jerónimo, por favor, porque el tema es importante darte un poco más de tiempo para que nos lo expliques, pero tenemos que ir a una pausa a escuchar a los anunciantes de RPP. Retornamos de inmediato con Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguin Random House, que ha publicado el libro Plata como Cancha. Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguin Random House, que el día de ayer ha sido condenado a cuatro meses de prisión suspendida, de la misma manera que el autor de un libro que fue publicado en esta casa de editoriales, el periodista Christopher Acosta. Nos estabas explicando el impacto que esta decisión podría tener, impacto intimidatorio sobre quienes quieren promover que haya un periodismo crítico y hayan libros de calidad, de investigación, que permitan comprender lo que de verdad sucede en nuestra vida pública. Exacto, Fernando. Permíteme aclarar que han sido dos años de prisión suspendida, no cuatro meses. Dos años, perdón, Nicolás. Discúlpame, sí, sí. Dos años de prisión suspendida. Estoy siendo clemente con el juez, discúlpame. Lo importante para mí, y lo que de alguna manera a mí me permite interpretar en términos personales esta sentencia, es la secuencia de hechos. Fernando, Carlos, lo que ocurrió ayer es la culminación de un proceso de intimidación por parte de un político que ha concentrado bastante poder, todavía dirige un partido que tiene bancada parlamentaria, que ha tenido numerosas veces inspiraciones presidenciales, y este programa de intimidación ha consistido primero en tratar de impedir la circulación del libro a través de una acción civil en The Copy, y después, de alguna manera, que no prosperó felizmente, y después, quizá por eso, castigar al periodista y al editorial que se atrevieron a ocuparse de él en algún sentido. Esto para mí es un programa muy claro que se desprende de una secuencia de hechos verificable y que ha tenido ayer su culminación, yo diría una culminación totalmente esperpéntica, aberrante, pues no ha castigado solo el ejercicio periodístico de Christopher Acosta o la capacidad que tiene una editorial de publicar investigaciones periodísticas, si así lo considera, sino que se ha cargado buena parte de las libertades de toda la prensa peruana. Así es. Vamos a incorporar esta conversación, Fernando, amigos de RPP, a justamente Christopher Acosta, a quien tanto él como a Jerónimo le expresamos nuestra solidaridad. Christopher, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenos días. Christopher, a ver, el día de ayer el abogado Enrique Gersi ha declarado en Canal N que él, de manera, él ha manifestado, mejor dicho, que tú no buscaste la versión de César Acuña Peralta para contrastar las aseveraciones, las citas en el libro, que han servido justamente para elaborar este perfil del líder de Alianza para el Progreso. ¿Qué tienes que manifestarle tú al abogado con respecto a esta versión? Él dice, repito, que tú no buscaste la respuesta de César Acuña. Mira, eso es absolutamente falso y quien se va a ganar, creo yo, finalmente el título de difamador es él, porque también hemos buscado la versión del señor César Acuña para este libro, que eso ha quedado registrado en llamadas telefónicas al señor Richard Acuña, su hijo, en correos electrónicos al señor Luis Valdés, su principal personaje o al fin político, y a través de correos electrónicos la propia universidad cuando las preguntas iban por el lado de las cuentas de esta empresa suya. Entonces, yo lamento profundamente que además de dedicarse a condenar, de conseguir condenas para periodistas, el señor Gersi ahora salga a mentirle al país de esta manera, que es algo que yo no voy a permitir personalmente que esté él sí difamando y afectando mi imagen como periodista, porque algo tan básico como pedir descargos, Carlos, lo hacemos todos los periodistas, porque es el punto número uno del ABC del periodismo, así que le pido yo por favor al señor Gersi que deje de mentirle al país de esta manera, porque yo no se lo voy a permitir y voy a salir a desmentirlo cada vez que sea necesario cuando siga declarando este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo interpretas, Christopher, el silencio hasta el momento de César Acuña? Comentaba que ayer hemos conversado con su hermano, Virgilio Acuña, él dice que quizás ha sido influenciado por los abogados para desarrollar esta denuncia, pero hasta el momento el propio César Acuña no se ha manifestado y mucho menos representante de Alianza para el Progreso. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está el señor César Acuña? Yo creo que alguien que obtiene una victoria y que se siente muy seguro de ella, sale por lo menos a hacer pública su, no sé si decir su felicidad, pero sí su satisfacción de lo que ha conseguido. El señor Acuña no solamente no aparece en medios de comunicación a decirle al país por qué se ha sentido ofendido por el libro, sino que tampoco apareció ayer Carlos en la audiencia donde él, como parte querellante, debió estar dándole la cara también al país. Y a esta sala judicial, su abogado Omar Toledo comunicó que el señor no iba a estar presente en la sala y tal cosa ocurrió. Entonces, yo quiero preguntar eso. ¿Dónde está el señor César Acuña? ¿Por qué somos, digamos, Jerónimo y yo quienes tenemos que salir a la prensa y lo hemos hecho siempre a dar la cara, a explicar nuestros argumentos? No hemos obtenido eso de parte de quien sí debe hacerlo y quien tiene más deber de hacerlo. El personaje público es él. Y es él el que debería explicar sus argumentos públicamente. Una precisión, Christopher. ¿Por qué se planteó de parte de la defensa de Acuña que la audiencia no fuese pública? Esa es otra buena pregunta que me gustaría que alguien le haga al señor Enrique Gersi porque sale él a decir cosas falsas, pero eso es lo primero que debería él explicar. Ayer, iniciando la audiencia, el señor Omar Toledo le dijo al juez, yo no sé si eso llegó a ser transmitido, pero le pidió al juez una barbaridad. Le pidió que la audiencia no sea transmitida por Justicia TV. Y yo no entiendo cómo alguien que, digamos, defienda un personaje público... ¿Pero cuál fue la razón que dio, perdón, Christopher, el doctor Toledo? No dio ninguna razón más que decir que el señor César Acuña no era un funcionario público. Pero, digamos, ¿se puede ser más público en este país que ser dos veces candidato presidencial? Yo creo que esa es otra pregunta que hay que trasladarle al señor Acuña y a la defensa del señor Acuña. ¿Por qué han imitado en todo momento que se conozca públicamente los alegatos de defensa y también los suyos propios durante este proceso? A mí, incluso en una oportunidad, cuando le tocó declarar al señor Acuña como parte de las audiencias, se me pidió o le pidió al juez, la defensa de Acuña, que sea retirado de la sala. Entonces, yo no entiendo, y esos detalles de cómo se ha llevado el proceso, los voy a seguir, por supuesto, dando a conocer, porque lo que más se merecen casos de este tipo es publicidad y transparencia, que es la manera como hemos venido actuando en este caso. Cristófer Acosta, buenos días, y mi respaldo en esta circunstancia nefasta, que naturalmente llena de tristeza a todos los que amamos la libertad, en particular en este caso la libertad de expresión. Usted debe ser ya, a estas horas, una de las personas que más conoce a César Acuña con una mirada independiente, quiero decir, al margen de su entorno directo. Y llama la atención qué es lo que lo ha podido motivar a él, supuesto que haya sido influenciado por otras personas, tiene que haber algo que le ha concernido a él. ¿Cuál es su sospecha sobre esto? ¿Cuál de esas 55 frases incriminadas de las cuales el juez ha hecho una selección curiosa con unos criterios realmente dudosos? ¿Cuál de todos esos temas le parece a usted que ha motivado esta reacción del señor Acuña que algunas personas de su entorno consideran que le hace daño a él, finalmente, a sus inversiones políticas, a la imagen de su propio partido? Porque lo curioso en este caso es que él ha declarado el no haber leído el libro. Está presentando una querella contra alguien por el gobierno. Un libro que no ha leído. Pero le habrá dicho, ¿qué le parece a usted que ha podido gatillar esta reacción? Ya, vamos con el proceso, cueste lo que cueste. Yo me sigo haciendo la misma pregunta, porque si bien el señor Acuña encarga esta demanda a sus abogados, yo creo que lo que no le puedes encargar a una tercera persona es tu supuesta indignación por lo que se publica de ti. Entonces, si el señor Acuña no ha leído el libro, ¿cómo sabe él que el libro daña su imagen, daña, según él, su reputación pública? No tiene idea de qué trata. Entonces, yo me pongo a pensar cómo ha sido interpuesta esa demanda. ¿Le han leído, le han consultado al señor Acuña si tal cosa es cierta o no? Bueno, en verdad, a mí me parece legalmente incluso un artificio total. No entiendo cómo han podido desarrollar esa demanda sin que la persona supuestamente afectada en un derecho personalísimo, como es el derecho al honor, haya conocido los detalles del libro. Yo no tengo claro, precisamente por eso, porque él no ha leído el libro, lo ha dicho públicamente, ¿qué lo molesta tanto? Si lo molesta tanto las frases que sobre él dice su entorno, la pregunta entonces es ¿por qué nunca demandó a esa fuente original, a esa fuente con nombre y apellido que originalmente contó tal o cual cosa de él? Esa es otra pregunta que ojalá algún día el señor Acuña pueda responder. Más bien parece que lo que él sanciona es al libro como artefacto en sí, que físicamente haya una versión impresa de un documento que recopila todas esas informaciones que estaban dispersas sobre él y a la cual ahora cualquier persona puede acceder de manera única. Yo creo que más bien es eso, el tema del libro como artefacto, como objeto, parece que es lo que lo enerva a base. Y respecto a los argumentos utilizados por el juez Vega, hay en algunas de las frases que él ha retenido como agraviantes y no en las que ha descartado, algunas de las que ha retenido, hay un esfuerzo por argumentar. Por ejemplo, estoy pensando en aquella frase en donde una persona afirma que lo ha visto en la sala del CIN en la época de Montesinos. El juez busca argumentos para sostener cómo esta afirmación que tú citas, entre comillas, y cuya fuentes das, no debe ser utilizada porque es agraviante, carente de justificación. Hay una argumentación particularmente desarrollada en la sentencia judicial sobre este punto, ¿no? Sí, en el caso de los testimonios, no solamente uno, no solamente es el de Matilde Pinche Pinche, sino también el de otros dos exsecretarios del Adivino Montesinos que afirman haber visto a César Acuña en el CIN. Lo que dice el juez es que es agraviante que yo cite esos testimonios, toda vez que por ese caso el señor Acuña nunca fue acusado constitucionalmente por el Congreso. La pregunta es, que no haya habido una acusación hace que los testimonios no existan, pero además hay otro punto allí, que el libro hace constar que en efecto, pese a la existencia de los testimonios, nunca el señor César Acuña consiguió ser acusado por el Congreso. Y me permito leerte brevemente un párrafo del libro sobre ese tema. Sin un video suyo, la prueba máxima de culpabilidad por esos días, Acuña termina librándose de una acusación constitucional y posible desafuero. La Comisión Congresal termina excluyéndolo de su cambio en final, que sí acusa a otros 19 exparlamentarios. Por favor, ¿dónde está la difamación ahí? Citar no es difamar, y son personas con nombre y apellido que tienen un testimonio válido de reproducirse. Muy bien, Christopher, lo único que podemos desear por ahora es que esto no te disuada en tu vocación al periodismo crítico independiente, que es aquel que molesta a alguien necesariamente. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, Jerónimo, que te deseo lo mismo, que en Penguin Random House siga buscando autores jóvenes, críticos, que nos puedan ayudar a conocer la verdad de lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias y buen año.